El máximo, eh, la verdad Millazzo y Timber, los laterales Partey, eh Rice y Vieira Es uno, eh, con Ben Yedder, ya decías Eh, Golobin y Fofana Por los costados Vence Gira en el medio campo Eh, puedo, yo puedo, yo puedo Tranquilo, o no Puede ser Sale con balón controlado, Golobin Gabriel Toca bien en la llegada Muy largo el toque Ahí de Declan Rice Falta de Smith Rowe Quiere agarrar el partido, eh Vieira, que buena Pero buen cruce defensivo Tiro de esquina de todas maneras Mónaco, que buena la que hace acá, ven, seguir El centro a segundo palo De primera, buen cruce, que bien es Que bien es, que bien es, que bien es, que bien es Porque entraba Golobin, lo estaba saboreando el ruso Partec Smith Rowe Just finding a little bit of space there The pass forward Acá bien otra vez Gabriel Y aquí Randerson se lo pita fácil Saca el centro madre patria Ándalea Que no juega todas para atrás Acá va llegar Martineri No, certainly more versatile You would suggest Than Xhaka As Bensigur Fabio Vieira And Ketcher moves swiftly on And the curling ball over the top Is clear to where And the layup forward Declan Rice And it's Fabio Vieira To nod it back And Ketcher's header Well, he's in an offside position But Arsenal just beginning To find a little bit of space They're just starting to deal with But he's done brilliantly here Still Martinelli With a trademark run And Ketcher's finish Ricochets a round And comes off The Arsenal number 14 For a goal kick Golevin And this Can be a yellow card as well Campain Standing over this Golevin straight into the wall And the right hand side here For Monaco to exploit And it's back towards Kibior Minsegur to curl in More again Ketcher Away from Minsegur again And then Ketcher's ball Across the ball Well, it's how he runs, Mr. Lion It's like Raheem Sterling You see what he looks like He's got his pants But he doesn't have Kibior He's left behind The camera What a good He's got easy Martinelli Tiro-disparo Gole 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 De Fofana They're going to regal to Martinelli But how good How beautiful Gole How beautiful How beautiful How beautiful Testarazo Gole 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 Se equivoca en la salida Aparte y mete la lámina Falta Soft Pero falta Deben seguir Que me ha gustado Él juega Porque al delantero Señor Laguna Dale 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 Enquitia Dale Como que Como que lo iban jalando Como que tardó en arrancar Enquitia Suéltelo Buen centro Cabezazo Que se va a por arriba Sobre todo Que antes del VAR FIFA había dicho Que se había duda Que la dejaba El VAR FIFA había dicho Que se había duda Y se va Bueno Cuantas pintas más Por fin Buen centro Fuera de lugar A Maripan A Maripan Y le dio horrible Además Estaba adelantado O no Si po No eh No 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 estaba adelantado Al menos Dale bien Un poquito Toca de este lado Vieira Vieira que va a hacer Vieira le va a dar Saca el centro Que bien Partey Para que venga Toda velocidad Aquí el propio Ay el centro De ti Claro Que jugada De Tomás Partey Primero haciendo pasar De largo A Alexandra Clemó 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 Muy bueno Todavía cae Rice 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 Era Era su estreno En los Emiratos Pero que buena Barrida defensiva Al final de Maripan Buen centro Otra vez Remate Totalmente solo En Ketia Parte interna Del zapato derecho Uno a uno Lo dejaron solo ¿Quién se durmió? ¿Quién fue el de atrás? Ahorita lo vemos En Ketia Tiene su primero Uno a uno Centro Preciso Y precioso Y puntual a la cita En Ketia Algo que le había estado Faltando al delantero De Arsenal Bueno llega Simplemente para Empujar la pelota Creo que es Ben Seguir La pelota es el imán Los distraídos En Laguna Para que no se nos vengan Aquí por una chela Si, si, si Ojo Fabio Nada El centro En Ketia En Ketia En Ketia Cuidado con la f... Enrique Worrying Y si, 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 si... O si, 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 si... Enrique en la primera división Erdegaard, he's got Fabio Vieira a su izquierda, he's crossed por el último tiempo en la game finds a defender, rather than all going off en his Fafana, scored a Monaco goal and has another goal here, Ramsdale with the save pushes it out in front of him good work from Eddie Nketcher again trussar for Fabio Vieira winding one up Kahn will tip it over good technique from the Portuguese running here from Agroes that's an effort Fabio Vieira looking for trussar but cleared away the new season, I know it kind of did in last season, the Emirates Cup against Kahn and Riquez put them in front he can, cleverly done as well confidently struck yeah, very casual but Kahn and calculated with a shimmy and a shuffle and the bottom corner foul 12 yards down the middle Ramsdale guesses wrong doesn't stay where he is and Monaco lead 2-1 on spot kicks in Chelsea colours steps the Italian international into the top corner brilliant penalty that little hop before he back in front at 3-2 the Atta blasts it into the net different star summer signing from across the capital to level at 3-3 against Kahn finds the top corner and that particular spot has proved popular for Arsenal and Monaco players alike in this shoot and we're from the spot this one is oh what a save by Ramsdale terrific hit and fantastic stop top draw from Emirates Cup tonight what can he conjure from the spot finds the corner perfectly placed and Arsenal and Arsenal and Paul Pizzer make Arsenal shoot again it is Volant and he does so the honour hands on hips and a shimmy to the side and finds the corner not be denied on their return after a sojourn thank you